Aquí estamos con el chamo, Marco, ¿cómo te sientes aquí en República Dominicana? Feliz, brother, feliz, feliz. En realidad, me siento, lo que me siento es triste porque vine un solo día. Esa es la única tristeza que me embarga. Sabía que aquí hay una comunidad venezolana sumamente alta. Claro, lo tengo muy claro. Además que hace poco, lo dije en una entrevista, una comunidad de venezolanos bárbaros, pero una comunidad de dominicanos que nos apoyan y nos abrieron las puertas de su país. Y creo que vamos a estar eternamente agradecidos de las cosas que creo que como venezolanos jamás se nos van a olvidar es el apoyo que los dominicanos nos han dado dentro de su país. Yo te veo todos los días con esos videos que tú sales, esos momentos cómicos. Las personas me preguntan, porque las mujeres se identifican mucho contigo, ¿dónde sale esa creatividad? Ya que tú eres un hombre, ¿cómo es que sale la creatividad de mujeres? Bueno, yo soy un hombre apasionado de las mujeres, de cómo se comportan, de qué dicen, de qué hablan entre ellas, cómo se mueven, cómo piensan. Entonces, soy un fan de las mujeres. Creo que las mujeres viven la vida de un color mucho más bonito del que lo vimos los hombres. Los hombres somos un poquito más básicos, ¿me entiendes? Nos vemos más allá de las mujeres. ¿Tú te dan ideas de las mujeres? Claro, es que todas las ideas que hago me las dan las mujeres. Ellas te tiran. Claro, papi. No, tengo muchas amigas que se abren. Mira, lo que las mujeres hablan, hermano, cuando están en confianza entre ellas, en su círculo más íntimo, los hombres no lo sabemos. Yo hago videos de eso. Por eso es que las mujeres me dicen, ¿cómo tú sabes eso? Porque me meto ahí en mis cullos. ¿Cómo tú logras conectar con las redes sociales? ¿Sabes? ¿Cómo puedes lograr? Y más que ahora, las personas dicen que la televisión, tú sabes, las personas se han ido más a las redes sociales y ustedes han dominado un poquito más por encima de las figuras que son televisivas. Bueno, no. Nosotros en realidad somos un talento emergente dentro de las redes sociales y lo que hacemos es entretener, adaptándonos a todas las reglas que las redes sociales ponen duras. Las redes sociales se posicionaron, pero la televisión tiene un gran respeto y una gran credibilidad que ha tenido durante infinidades de años. Crecimos muchas generaciones con la televisión y yo creo que independientemente de que las redes estén creciendo, la televisión merece un respeto muy grande porque hay una frase que yo siempre digo es que cualquiera puede entrar en las redes sociales, no cualquiera puede mantenerse, pero no cualquiera puede estar en televisión. Hay personas de televisión que te han criticado, por el humor que tú llevas, tal vez porque ellos no tienen ese dominio en las redes sociales. No, bueno, no solamente la televisión, infinidad de personas me han criticado, pero yo los he entendido porque sé que es difícil entender lo que nosotros hacíamos. Ya con el tiempo se ha entendido un poco más y la crítica ha disminuido, pero yo los entiendo, es algo muy nuevo, nos ponemos peluca, a veces decíamos barbaridad. Es entendible la crítica, más bien yo la usaba para trabajar en ella, construir y crecer. Ya para finalizar, Marco, ayudas mucho a las personas, te veo mucho en muchas cosas carenativas para tu país. El otro día te vi como vendiendo hot dog, algo por el estilo. Y hubo una persona que, Mañanero con el boli, un programa muy, muy, muy irradial de aquí, venezolana, criticó como diciendo que tú antes, tú ahora haces eso, pero tú antes no lo hacías. Te dilaba como de doble moral, esa chama, una venezolana, que trabaja en ese programa. No, bueno, yo creo que ella está equivocada porque lo he hecho desde que tengo redes sociales. No sé quién es, pero desde que he hecho redes sociales lo he hecho. Lamentablemente que me lo digas, que lo digo una venezolana y los de Dominicana apoyando las acciones que uno toma y se siente una venezolana a desmeritar las acciones que alguien está haciendo por su país. Sí, pero no sé quién es, no me interesa y en realidad tampoco lo hago para buscar que ella me crea. Independientemente, siempre lo he dicho, me crean o no me crean, el niño lo operamos, siempre lo he dicho. La gente me dice, mira, pero el fin por lo que hace, le digo, no, búscate el fin que tú quieras, están los que me creen y los que no me creen, pero operamos el niño, no lo operamos. Sí. Ok, y el niño de las quimio, ¿se la conseguimos o no se la conseguimos? Sí. Y al otro niño que necesitaban operarlo en España, ¿lo operamos o no lo operamos? Sí. Entonces, no te enfoquen. El resultado es lo importante. Y aquí estamos, brother, yo creo que siempre el tiempo te va a dar la razón. Gracias, de verdad, Marco, de verdad. Hermanos, sigue ayudando así a personas dominicanas y no solamente dominicanas, venezolanas, a todo el mundo. No, gracias a ti por la oportunidad, Dios te bendiga, hermano, de corazón. Gracias, gracias, hermano.